Tener poca compasión por los vecinos y subir a niveles exagerados el volumen del equipo de sonido es, según las autoridades, la principal queja de los ciudadanos en la capital de Antioquia. Tenemos las riñas también entre las personas, el consumo de las dosis mínimas en lugares públicos no permitidos y también ciertas quejas por consumo en la parte domiciliaria que también recurren a la policía. A nivel departamental las quejas van en aumento, mientras en 2017 hubo 8.900 órdenes de policía, en lo corrido de 2018 las cifras superan las 30.000, los comparendos pasaron de 4.000 a 9.700, lo que según las autoridades indica que hay mayor conocimiento y apropiación de la norma. Los municipios que más en todo el departamento al hacer la evaluación, los que más reportan comparendos son el área metropolitana, el oriente antioqueño y el occidente. Como una manera de mejorar las relaciones entre alcaldías, autoridades y ciudadanía, la gobernación anunció que capacitará a 5.000 personas en nuevo código de policía para de esta manera lograr que todos convivan en armonía en el mismo espacio. ¡Gracias!